Es precisamente México, donde suelen hacer más presentaciones, ante la gran concurrencia a sus shows. Sin embargo, Christopher actúa sereno y feliz con lo que hace, ha afirmado que se divierte haciendo música y también viajando en camión para admirar la riqueza geográfica y cultural de los pueblos. De esos viajes recoge leyendas que luego transforma en piezas artísticas de gran calidad. Un universo donde cada canción representa las raíces de una sociedad. Algunas rolas resultan profanas, sacrílegas y mucho más pero nadie que se precie de tener el gusto por la música podría dejarlas pasar sin maravillarse del arte que esparce la gran bestia, el gran Terion. Su historia en Brevecerion fue fundada por Christopher Johnson en 1989, antes se llamó Blitzkrieg y Megaterion, este último nombre como tributo a su banda favorita Celtic Frost, famosa por el disco, Tu Megaterion. Empezaron con el Death Metal, música oscura y voces guturales, pero al paso de los discos, para ser exactos con el, Feli, de 1996 comenzó la era sinfónica, la cual conoció su cumbre con el aclamado, Bobin, de 1997 y de ahí en adelante su producción se ha vuelto de culto para quienes aman el género y por supuesto, quienes gustan de la música clásica. El sonido que desarrollaron consiguió fans por todo el mundo y a pesar de la reticencia de sus viejos seguidores, ellos han continuado en ese tenor y también experimentando, pues han dado sorpresas como ese disco trinuto a la música pop francesa de los años 70, Les. Flerce, Dumas, cuyo recibimiento fue diverso, pero que con el tiempo se integró a la familia de los clásicos de la, bestia, ya dijimos que Terion significa bestia, como la bestia del libro de la revelación, aunque Christopher ha negado que eso lo haya inspirado. Entérate, 43 actos conforman, Beloved Antichrist, más de 3 horas de ópera rock, el concierto es organizado por Dark Vision Entertainment, visita el sitio oficial, www.megaterion.com. ¡Gracias!